SAP S4 HANA, ¿qué alternativas hay para migrar? Estas son las opciones de migración a SAP S4 HANA. Brownfield implica una conversión total. Selken Version excluye datos. Greenfield es una reimplementación. Bluefield es un híbrido. ¿Cómo tomar la decisión correcta? Considera factores clave como el tamaño de tu base de datos, la calidad de tus datos, tus objetivos de transformación digital y más. Investiga qué estrategia se alinea mejor con tu empresa y prepárate para una migración exitosa. En Nobis tenemos servicios diseñados para guiarte y escoger la opción más adecuada a tu empresa. Hazlo simple y eficaz.